Lo más bonito que han hecho por mí, me tengo que remontar al año 77, eran los preparativos para el Gran Premio de España de Fórmula 1, y recuerdo que me salí en final de recta, me metí debajo de unas vallas, de una tela metálica, rodeado de balas de paja, era el mes de junio, hacía muchísimo calor y en cualquier momento podía prender las balas de paja con el calor de los tubos de escape, etc. Yo no podía salir del coche porque estaba aprisionado por las redes metálicas de protección y tuve la inmensa fortuna que un piloto que todo el mundo conoce, que se llama Emerson Fittipaldi, paró el coche en final de recta, salió corriendo, vino donde yo estaba, se subió encima del coche, empezó a tirar de la alambrada hacia arriba que me permitió salir y evitar lo que podía haber sido un accidente fuerte. Se me ha quedado grabado y esta persona ha pasado un poco a mi recuerdo por vida. Y por ti, ¿qué es lo más bonito que han hecho? ¡Gracias!